Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bombones Estamos aquí Una semanita más en el canal Bombon Rage Podrías decir Bombon Rage Y pues hoy Venimos a hacer un vídeo así Muy chulo con Nuria Cajas Que os dejo Sus redes sociales Por aquí y en la cajita De descripción os voy a dejar el link porque se ha hecho Youtube y tiene unos vídeos muy Si estoy diciendo que tenéis unos vídeos Guays, no se me rías porque la gente No, son muy chulísimos No, que os lo vais a pasar bien seguro Así que os lo dejo en la cajita de descripción Y suscribiros a su canal porque Todas las semanas también sube vídeo Ella y yo hace tiempo que nos conocemos La verdad es que hemos intimado bastante Hemos hecho buenas migas, pero queríamos hacer un vídeo De respondiendo preguntas Incómodas, a ver si Opinamos igual, si nos conocemos Tanto como creemos o si nos vamos A sorprender una con la otra Y nuestra amistad se puede acabar ahora mismo Y ya está, vale, así que nada Antes que nada, ya sabéis que si os gusta el contenido de este canal Podéis suscribiros al canal BombonRage Que estoy muy activa en mis redes sociales Y que empezamos el vídeo en 3, 2, 1 Bienvenidos al canal BombonRage Tenemos a nuestras super bomboncinas Miriam y Alba Que nos van a hacer las preguntas Ni Nuria ni yo sabemos lo que nos van a preguntar Lo han preparado ellas Así que Sorpresa Hasta este minuto te quiero mucho No sé cómo te voy a querer No sabemos cómo vamos a terminar Vale, así que empezamos Con la ronda de preguntas ¿Cuánto tiempo hace de vuestra última relación sexual? Empezamos un poquito mal Un poquito incómodo Pero es la invitada y contesta primero Vale, el... ¿Qué día es hoy? El sábado Hoy es Hoy es Miércoles Miércoles, el sábado Porque se ha ido de viaje Yo es que me he contado todo Dime, dime ¿Qué hace un poquillo? A ver, nada Una semana Está muy bien Es claro No me acuerdo Pero hace tiempo Es que ahora se ha repreñado por la cosa Es que viajan mucho Viajan mucho, viajan mucho Es una buena excusa siempre ¿Alguna vez has hablado mal de una amiga? Sí ¿Has hablado mal de mí? No, de ti no ¿Has hablado de mí? No Pero sí, de una amiga así, muy típico Sí Luego quizá te arrepientes O no, o no Ah, vale A ver, si es amiga muy íntima Yo siempre se lo acabo diciendo Pero en plan te he criticado En plan he hablado mal de ti, tía Todos hemos a veces dicho algo mal de alguien Y no se lo hemos dicho previamente Pero es verdad que si es amiga amiga Y algo que no me gusta Ella ya no sabe que a mí no me gusta Pero eso no es nada Vale, sí que hemos hablado mal de alguna amiga Sí, a una vez Eres mala persona ¡Cállate! ¿Qué es lo que más os gusta hacer en la cama? Empieza tú ahora Pero hacer en la cama Dolmir no vale Ah, vale A mí me gusta mucho hacer la cucharita Es yo ponerme así de lado y que venga mal Pero que no me la... O sea, que nos abracemos Si pasan cosas, pasan hoy Claro que sí, campeón Y que me rasquen Me encanta la espalda Sí, ahora no me copies, ahora contesto Pero que me rasquen fuerte En plan de hacerte heridas, ¿sabes? O sea, eso sí El saludo El saludo Eh... Saca sangre Saca sangre no, nunca ha pasado Pero en plan fuerte, tía Si no, no da gusto No es lo que más me gusta en la cama ¿Qué es lo que más te gusta? Bueno, hacer cositas Es que es muy activa Yo sí, un poco Para, es igual No me gusta Así que de detalles Madre mía Cómo está la vida Siguiente Última vez que lloraste Uy, hace dos días con los Bridgerton Tía, ¿estás con las series, tía? Es que lo vivo mucho Porque yo no soy tan sensible Pero parece ser que como Con las series Lo saco todo Porque Bueno, sí soy de llorar un poco Soy un poco sensible Yo no me acuerdo Lo último día que yo lloro ¿Tú lloras? Lloro poco Normalmente lloro cuando me cabreo ¿Y desde que estás embarazada? ¿Lloras más? Tengo más mala hostia Pero llorar no Es que no lloro mucho Lloro mucho cuando me cabreo Y tengo impotencia Pero me cuesta mucho llorar Por algo triste No sé Estupendo ¿Qué fue lo primero Que pensasteis de la otra Cuando os visteis por primera vez? Yo pensaba Que Raquel iba a ser muy borde Que ibas a ser Como un poquito sobradita Dije No vamos a ser amigas Tú y yo Me comí las palabras Con patatas así Yo cuando la vi Por primera vez Que yo te vi por TikTok Por primera vez Yo también No, cuando nos vimos Sí Cuando nos vimos en persona Que fue en el hotel en mayo En Menorca Sí, la verdad No pasa nada Yo pensé Hostia A ella le puse un comentario de mierda En un vídeo Es verdad Es verdad Es verdad Porque ella publicó un vídeo Que yo pensaba que estaba haciendo publicidad De una cosa de Amazon Fue mi primer Uno de mis primeros comentarios hate De hate Fue en plan ¿Y esta quién es? No era tan hate Para mí sí Porque yo era muy sensible Porque yo acababa de empezar Y lo vi Y fui a cotillar en plan Uy esta Que tiene un montón de seguidores Me imponía muchísimo Y que me hubiera hecho ese comentario Era como ¿Con qué famoso te dirías? Con muchísimas Yo con Michael Bublé Ya lo sabe Marque Bueno yo con Thor Claro Con Johnny Depp también Ay Johnny Depp ahora no Yo con Thor Gastón 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 Tienes una enfermedad Cari Gastón de la Bella y la Bestia El de dibujos no El de personas ¿Sigue siendo feo? No A mí me gusta Con Tom Shelby De Peaky Blinders Estoy con Charlie Pues para liar que tiene marido Es que me encanta ¿Te casas ya? No te quiero Es lamentable Y es lamentable ¿Qué canción te da vergüenza reconocer Que te gusta escuchar? A ver déjame Porque tengo muchas patéticas Que me gustan Bueno patéticas Que no son La familia madrigal Me la pongo en el coche Y la canto Y la bailo también Y pongo voces Es mentirán Es verdad ¿Qué es la familia madrigal? La peli de encanto Esta es la familia madrigal Hojas de mi gente Madrigal Vamos allá En donde todos Son fantásticos Y mágicos Aparte es colombiano Yo no puedo Es que no sé qué contestar Porque Nada es tan ridículo No sé Va a decir alguna De Disney o algo Pero ¿De Disney? Es que no has visto en canto Si no te la pondrías también Vale Es que no De tu cual A mí me gusta mucho Rafaela Carrá Y música antigua Escuchar Pero es que Luis Miguel a veces Pero no sé Es muy de mayor eso Claro que sí Guapi Me gusta mucho Escuchar a canciones de Navidad Aunque estemos a 40 grados En agosto A mí también Me encantan las Las canciones de Navidad Soy navideña Todo el año 365 días 24-7 Me mola tu rollo ¿Qué escogerías Para poner en tu tumba? ¿Qué frase escogería Para poner en mi tumba? Es muy difícil Es muy difícil Porque nunca la había pensado Madre mía macho Es la pregunta No te olvides de mí La familia madrigal La familia madrigal Forever No lo sé No lo sé ¿Puedo saltar? Pasa palabra Pasa la cara Algo bonito De... No me da igual Estaré muerta Estaré muerta ¿Alguna vez habéis hecho un trío? Sí Yo quiero Pero es que era muy joven Es una fantasía guay ¿Dos tías o dos tíos? Dos tías Amiga Y desconocido Ligue de noche ¡Qué guau! Pero uno del camping De ella Que ha desconocido para mí No repetirías nunca No Está bien Para probar Ni eso ¿Por qué iba a venir? Si no, no lo hubiera Es que ahora me da vergüenza Mami No mires este Ahora te jodes amigo mío ¿En qué piensas Cuando estás sentada En el váter? Me he hecho muchas cosas yo Sí, pero no pienso tanto Porque al final estoy con el móvil Y me entretengo muchísimo A veces hago escenas de pelis No tanto cagando Cuando me estoy peinando o algo Pero en plan de mirarme en el espejo Y llorar ¿En serio? Me gusta ver la capacidad que tengo De llorar rápido, ¿sabes? Yo me concentro mucho En que me salga la caca Porque es que sí ¿Te cuesta? Me cuesta Y a veces si estoy apretando Y pensando caga, caga Y alguien me interrumpe Ya no cago Entonces me concentro mucho En cagar Cagar está bueno Miras Cuando cagas Miras lo que haces Sí Y a veces envías tazotos A mis hermanas Me odian muchísimo Porque me hace gracia Porque ellas también lo hacen Es broma A mis hermanas no lo hacen Qué mal voy a caer en este video Yo estoy flipando ahora mismo ¿Qué es lo último que habéis buscado en el móvil? Hostia Yo lo último que busqué Es de que iba Una obra de teatro Que iba a ver Yo he buscado A los actores de los Bridgerton Porque no sé qué quería saber De uno de ellos Su teléfono para mandarle su fluño Por ejemplo Pero que no es un plan fetiche Ya, si no te gusta ¿Alguna vez has probado un moco? Recientemente Sí Cuando era pequeña Te comías los mocos Y yo sin ser pequeña Es una cosa Me juzga Porque envío fotos de mierdas A mis hermanas Y te sueles comer mocos así Porque quieres probarlos No me lo suelo comer Pero a veces Si se me ha quedado aquí La uña o algo Ya he desayunado hoy Pero no están malos No, están saladitos Pero yo de pequeña Ya está Pro Si pudieras ligarte A un personaje Disney ¿Cuál sería? En su momento A... Cocum se llamaba De Pocahontas Yo la veía A la bestia Oh, qué feo es En príncipe Si es más guapo en bestia Que en príncipe En príncipe está súper feo Es como ¿Qué te ha pasado? Pero el personaje me gustaba No sé Al de Mulán Cáete ya Ya ¿Cuál es el máximo tiempo Que has permanecido Sin ducharte? Yo nada Es que yo me ducho Así todos los días Dos días Tres quizás Pero de estar Pues yo que sé En cuarentena quizás Cuando tenía COVID Yo seguramente Cuando he estado enferma Con fiebre o algo Que quizás no he salido de cama Pues quizás Pero yo soy muy Muy maniática Yo me ducho Todos los días Y a veces dos veces al día O sea que... Joder macho ¿Cómo te lo montas? ¿Cuál es el sitio más raro En que lo habéis hecho? Raquel No contestaste tú Yo he empezado con el... Raro no Ascensor Que no es tan extraño ¿No? En la playa ¿En el agua? ¿O en la arena? No En el agua no... No, eh No No, eh No No, eh No Ya basta De estupideces El momento del trío ese En la plaza No, pero era como Una bajada de un parking Creo que ahí Pero lo otro es muy normal ¿En la calle? ¿Estáis en la mano? ¿Tres personas? No Era como un camping ¿Harías un intercambio de pareja? No No O sea No Ya estamos Vale, no 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 me puedo imaginar No con otra persona O sea En la fantasía es como Estaría bien Pero luego me lo imagino real Y quizá ¿Fantasía estaría bien? Quizá esa mujer No vive Para contarlo Es broma Sí, soy muy simpática Claro, claro ¿Alguna vez te has sentido traída Por el padre de un amigo? No No Estaba pensando con mis amigas No ¿Qué te negarías a comer Aunque fuera para sobrevivir? Cera de la oreja Una mierda ¿Te comes antes una mierda? Con la cera de la oreja Tío, es que me está entrando Mucha actividad De la comida, tío Y no puedo pensar en eso Pero no La verdad es que de comida Yo no comería nunca un caracol ¿Me comería nunca un caracol? Una babosa No puedo O sea No puedo No puedo A mí de pequeña me gustaba mucho Hasta que fui consciente Que me estaba comiendo un caracol Y ya les he cogido asco Yo Yo creo que es lo que nunca podré probar Aunque me esté Hubiera muriendo ¿Te comes antes una mierda Con caracol? Yo creo que sí Creo Es que ya me he comido mierda Una vez Pero ¿Qué ha pasado? Te cuento O sea, te escandalizas Con unas cosas Y me sales con mocos Y mierdas Dime, dime Escúchame Cuando era pequeña Íbamos al campo A excursiones Y había unas bolas Así Y yo como me lo comía todo Y yo decía Ah, mamá ¿Qué es esto? Y me estuve comiendo Hasta que me me había dado cuenta De que me estaba comiendo Las cacas redondas Qué asco, tío ¿Qué no harías jamás? Ni aunque el amor de tu vida Te lo rogara de rodillas ¿Qué no harías jamás? Tira el ven paracaídas ¿No? Ni puenting Ni esas mierdas No sé Pues yo Ni matar a nadie Por supuesto Depende de quién Ni iba a decir Ni matar a nadie Pero has dicho Eso al final Te por paracaídas Y me he echado Tú te tiras Y si yo me quería tirar Además Mar se ha tirado No lo sé Porque pienso Que a veces por amor Harías cosas que Dices que nunca harías ¿Tú crees? Lo dudo, eh No sé, no sé ¿En qué parte del cuerpo De los demás Te fijas más? En el cabello En las manos Y en la boca En la boca un montón Entonces En las mujeres En el cabello Y en los hombres Los largos Sí, la boca Las manos Y las uñas Vale Las tres últimas preguntas ¿Qué es lo más loco Que habéis hecho por amor? No darme de ciudad No sé La verdad es que No he hecho muchas locuras Que eso sabes hoy, ¿no? No sé Me cago No pasa nada ¿Qué personaje público Me busca de mal? Ay, eh Porque a veces Ves a gente Y dices Que mal me cae Ya, pero tenemos Que responder A ver Alguien que sepas Que nunca va a ver Este vídeo Porque es que No Nunca digas nunca Vale A mí una persona De televisión Que me cuesta un poco Porque lo veo Muy crecido Es a Jorge Javier Vázquez No A mí Un personaje Que no es que me caiga mal Porque no lo conozco Pero que no consigo Que me enganche Porque no Me encanta Es Wyoming Ah, no Nunca he encontrado la gracia Tía, me sabe mal Lo siento Es lo más caro Que habéis robado Un vestido Un vestido De una tienda Donde trabajaba Por cierto Porque nos puteaba A la muerte Pero muy mal En una fiesta Un sobre Que había dinero Para la fiesta Bueno En la recaudación De la fiesta Después lo devolví Ya Yo también Yo también devolví el vestido No Lo devolví Porque me pillaron Y lo tuve que devolver Yo una vez robé unos pendientes En un mercadillo Y los tuve que ir a devolver Porque me sentí fatal No podía vivir con eso Y fui a dejarlos Al mismo sitio Y cuando tenía 16 años O 15 O 14 En el Woman's Secret Robé Como no tenía teta Con una amiga Pues no había las alarmas En los sujetadores Y nos pusimos 5 o 6 Y nos fuimos No para No para No para No para No para No para Última pregunta Última pregunta Si tuvieras que traicionar A alguien de tu familia Para poder sobrevivir ¿A quién sería? Hostia que heavy Vale sí Yo sí lo tengo claro ¿Quién? A unos primos que tengo Ya pero de ti no Vale yo también A unos primos que tengo En el pueblo No te jodes Es que heavy No puedo decir nombres Yo a una tía Yo a una prima en concreto Una No tenemos mucha relación Pero No la he invitado ¿Alguna vez esta prima? Es que a mí esa tía Sí que me ha traicionado Ah no no Simplemente porque me cae mal Ah vale Vale Me caes genial Vale amores Pues hasta aquí El vídeo de hoy Es lo que más te sorprende de mí Que te comieras los mocos Tía que te los comes actualmente Te comes los mocos No he dicho que me los coma He dicho que Has dicho Alguna vez te has comido Los mocos Hace poco Últimamente Alguna vez No es que me los coma De a menudo Perdona A mí lo que me ha sorprendido Es que hagas selfies A tus zuruños Y te lo envíes a tu family En el grupo de familia No no En el grupo de mis hermanas Solo es cuando son sorprendentes Tipo Hostia Que ha pasado Como ha salido Esto de aquí ¿Sabes? Alguna vez hasta de biel En plan Madre Para ya Para ya Y en plan Le digo a mis hermanas Tía mira esto Mira que urgente Os voy a enviar una cosa Súper fuerte Pam Foto de zurullo Y después le sorprende Que yo alguna vez Me haya comido un moco Tío Lo tuyo no es normal Pero te lo has dicho Tan tranquila Se me quedan mocos A veces en las manos Y bueno Chuperreteo Yo he dicho Que alguna vez Se me ha quedado Un moco Aquí ¿Te gusta quitarte mocos? Di la verdad No A veces haces así Y te notas que tienes algo Y muchas veces Pero da gustillo No me da gustillo No me da Pero si se me queda Quitárselo No comértelo No me cambies de tema Tío Lo más fuerte Es que hace fotos De sus zuruños Yo tengo los mocos Que yo no me como los mocos Bueno Hasta aquí el video De hoy Espero que os haya gustado Mucho Os tengamos aquí Las redes sociales Ya sabéis que os podéis suscribir al canal Y pues nada Que paséis un lindo día Una linda semana Nos vemos el próximo domingo Como siempre Y pues nada Muchísimos besos Adiós